y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo agregar una imagen en word de una manera fácil y sencilla bueno chicos en este caso vamos a iniciar el documento vamos a iniciar el documento dándole clic y vamos a la opción de insertar para añadir una imagen vale vamos a darle insertar y le vamos a dar donde dice imágenes y bueno hay varias opciones una de ellas es este dispositivo otra opción imágenes de archivo y en línea por supuesto entonces vamos a imágenes del dispositivo buscamos aquella imagen que queremos insertar como ven se inserta de manera perfecta podemos cambiar el tamaño el eje por así decirlo todo eso se puede cambiar perfectamente y bueno y se puede editar todo eso vale así que es bastante fácil y bastante sencillo como ven se puede hacer absolutamente todo borrar editar y hacer cualquier cosa otra opción es imágenes de archivo que básicamente es en la opción en el buscador bing te van a aparecer muchas imágenes y bueno aquí puedes agregar esas imágenes en imágenes de archivo por así decirlo y bueno tú seleccionas la imagen si no te aparece la que tú quieras en el buscador pones el nombre de lo que quieres por ejemplo imágenes de navidad o lo que sea y le das clic y le das en insertar y se inserta así muy sencillo además en esta opción de tú puedes añadir un marco a la fotografía con lo cual se puede evitar perfectamente en ese sentido así que es una opción bastante buena bueno también puede cambiar el color y todo eso la transparencia hacerlo más transparente hay montones de opciones que yo te recomiendo que tu intagues muy útiles en word así que es importante que tú sepas lo que quieres hacer y bueno por último está las y bueno es esta opción que es imágenes bueno está ya la buscamos pero también está la opción de iconos así que es importante que si quieres un icono en específico bueno pues se puede buscar en ese sentido y bueno como digo vamos a la última opción y bueno aquí tú buscas por categorías y bueno básicamente similar al anterior así que con la tecnología de bing del buscador y bueno y bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo